Música Excelentísimo señor rector, señores profesores, señoras y señores, queridos amigos, ante todo, permítanme ustedes agradecer al Instituto Tecnológico de Monterrey por honrarme con esta invitación a ocupar la cátedra creada en homenaje de don Alfonso Reyes. Entonces, leí por primera vez Alfonso Reyes cuando era muy joven en mi primer año de universidad en Lima y tengo todavía muy vivo en la memoria el sentimiento que fue para mí leer ese pequeño texto, esa joya exquisita que se llama Visión de Anáhuac, esa descripción entre imaginaria e histórica de la capital prehispánica, escrita en una de las prosas más elegantes, más claras y más inteligentes de la lengua castellana. Desde entonces, soy un admirador y un lector devoto del maestro Regio Montano. Creo que leer Alfonso Reyes es siempre un enriquecimiento, por su sabiduría, desde luego, y también por la extraordinaria belleza de su prosa, una de las más limpias, elegantes, cultas y al mismo tiempo, asequibles de nuestra vieja y rica lengua. Creo que hay muchas cosas que admirar en Alfonso Reyes. La primera, su manera universal de ser latinoamericano. Pocos intelectuales latinoamericanos han vivido con una curiosidad tan abierta que los haya llevado a explorar prácticamente todas las culturas y también a cruzar las barreras del tiempo hasta llegar a convertirse verdaderamente en un ciudadano universal. Y pocos han tenido esa capacidad extraordinaria de convocar en sus escritos, en sus ensayos, en sus poemas, a veces, a veces, en sus artículos o notas periodísticas, una riqueza tal de ideas, de enseñanzas y también de creaciones. Aparte de su sabiduría, aparte de la inmensa cultura de que estuvo dotado, quizás es indispensable señalar como una de las mayores enseñanzas, de los mejores ejemplos de Alfonso Reyes, el no haber perdido de vista jamás que la literatura se dirige a un público. Y la verdadera literatura no se contenta jamás con llegar a los especialistas, sino que quiere ir más allá de ellos y alcanzar ese vasto auditorio, que es el de todos los lectores. Es otra de las grandes cualidades de Alfonso Reyes. Fue capaz, y esta es una virtud rarísima, ahora y en el pasado, de, sin hacer la menor claudicación al rigor, escribir para todos de una manera que todos entendían y todos podían disfrutar. Alfonso Reyes lo pueden leer los lectores más cultos y exigentes, los aristocráticos, los aristócratas de la inteligencia, y lo pueden leer también disfrutando y gozando a cada página el lector profano, aquel que no tiene un bagaje cultural especialmente rico, que leyendo a Reyes tiene, sin embargo, la sensación de acceder a instancias sumamente elaboradas y refinadas del pensamiento y de la creación. Yo lo he seguido leyendo desde entonces y a veces releyendo. Y por eso hago esta introducción, para que ustedes sepan con cuánta alegría, con cuánto cariño he aceptado la invitación de ocupar esta cátedra en homenaje a un escritor al que creo deber tanto. El tema de esta charla acerca dos cosas que probablemente muchos escritores de nuestro tiempo, en México, en América Latina, en el mundo occidental y acaso en el mundo entero, consideran irritas la una a la otra, la literatura y la política. Y en cierto modo, lo son. La literatura no puede estar en ningún caso confinada dentro de la actualidad. Una literatura que depende del presente, de la hora, del aquí, es una literatura efímera, que perece rápidamente con esa cosa veloz y transitoria que es la actualidad. La literatura tiene que trascender la actualidad. Tiene que poder hablar de la misma manera persuasiva, emocionante, deslumbrante, sorprendente al lector de hoy y al de mañana. Y al lector de esta sociedad y a los lectores de sociedades muy distintas, con tradiciones, con lenguas, con costumbres muy diferentes de aquellas dentro de las cuales esa obra nació. Una literatura no puede tener esa dependencia de lo práctico que tiene inevitablemente la política. Por el contrario, en muchos casos, ella sirve para sacarnos de esa praxis en la que estamos prisioneros como seres humanos. La política, en cambio, es el ahora y el aquí y tiene que ver fundamentalmente con una problemática que nos rodea, que nos acosa, que nos angustia o que de alguna manera nos exalta y nos motiva para actuar. Ella se mide fundamentalmente por sus resultados prácticos. La literatura no, porque aunque los que leemos y gozamos leyendo estamos seguros de que la literatura tiene unas consecuencias prácticas, concretas en nuestra existencia. No podemos probarlo. No hay manera de probar que el Quijote o que la comedia humana o que la guerra y la paz hayan contribuido de una manera mensurable, específica, a mejorar la vida de los seres humanos. De otro lado, la literatura es una actividad que nace en soledad a través de un individuo que para producirla se aparta de los demás. Ese tipo de individualidad que está detrás de la creación literaria en la política simplemente no existe. La política requiere el entrevero social, el entramado de esas vidas que se cruzan y descruzan dentro de una comunidad. No es, no ha sido, no podrá ser jamás obra de un individuo. la literatura sí y lo que no puede ser la literatura es justamente esa acción entreverada del conjunto social que es la política. Quizá una de las experiencias que a mí más me haya impresionado conocer a través de ensayos es un intento durante la revolución cultural china de destruir ese carácter individualista que parece bueno que yo creo es indisociable de la creación literaria. Allí como seguramente algunos de ustedes saben se intentó destruir la individualidad en todos los dominios de la vida social incluso en el del arte. Y a los escritores y a los artistas también se los incitó o se los obligó a renunciar a ese aislamiento a esa soledad en que naturalmente suelen hacer la obra artística y se los incitó a escribir inmersos en actividades colectivas sometiendo aquello que escribían permanentemente de principio a fin a una participación de tipo colectivo. Bueno el resultado fue simplemente la desaparición de la literatura el estreñimiento el silencio de esa voz secreta íntima distinta que aparece en el texto en el texto literario. Podríamos seguir enumerando largamente todo aquello que diferencia que separa que impide una confusión entre literatura y política. Eso les parece obvio a muchos escritores contemporáneos que ven la política a distancia a veces con desdén e incluso frecuentemente con desprecio. Consideran que la política es una actividad engolada retórica sin sustancia que suele atraer a ella agentes poco creativas ambiciosos individuos que a través de la política quieren justificar determinados apetitos. La literatura de nuestro tiempo la literatura de los más jóvenes es una literatura que se ha apartado que parece en muchos casos totalmente negada enemistada con la política que se aparece que se asoma en ella asoma como una actividad mediocre pedestre y a veces y muchas veces ruin en lo que se llama la literatura light la literatura liviana la literatura ligera que es la tendencia predominante de la literatura contemporánea la política no tiene cabida muchas veces he tenido yo intercambios discrepancias con escritores jóvenes que se burlaban de esos escritores de las generaciones anteriores que no podían separar su trabajo intelectual literario de una cierta visión de la política y sobre todo de aquellos que querían a través de la literatura realizar una cierta finalidad política esa intención es juzgada como vanidosa jactanciosa como puede la literatura proponerse tener efectos sociales resultados políticos acaso esa es la razón de ser de la literatura quienes pensaron alguna vez que podían cambiar la vida la historia escribiendo novelas o poemas parecen desde la perspectiva de los escritores contemporáneos de los escultores de la literatura light como ingenuos vanidosos o idealistas totalmente desconectados de la realidad sin embargo algo muy distinta distinto ocurría cuando yo era niño adolescente y empezaba a sentir en mí la vocación literaria en esa época lo que son los fundamentos de la literatura liviana ligera que solo quiere ser literatura que no piensa que sea indigno proponerse fundamentalmente entretener sino perfectamente digno a condición de que esa literatura que quiere entretenerse una literatura hecha con rigor con un dominio de las formas ejercitando la imaginación de la manera más audaz cuando yo era joven eso era inconcebible porque la política y la literatura parecían absolutamente asociadas aunque fueran distintas en una empresa común escribir era actuar a través de los cuentos de las novelas de los poemas uno actuaba ejercía su condición de ciudadano de miembro de una comunidad que tiene la obligación moral y cívica de participar en el debate y en la solución de los problemas de esa sociedad esa era una idea que compartían escritores de muy distintas posiciones políticas había escritores de derecha por ejemplo el filósofo Gabriel Marcel filósofo católico el crítico ensayista de derecha de extrema derecha en buena parte de su vida Terry Molnier y desde luego escritores diríamos de centro reformistas como un François Moriak o como un Graham Greene en Inglaterra y desde luego escritores que estaban más bien en la izquierda del espectro político un Sartre un Camus un Merleau-Ponty y cito sobre todo a los franceses porque los escritores y pensadores franceses pues tenían en esos años les hablo de los años 50 60 una enorme influencia en todo el mundo y desde luego en América Latina el debate intelectual filosófico político entre esos intelectuales era intenso era muy intenso y a veces extraordinariamente enriquecedor desde el punto de vista de las ideas y de los valores pero marcado por ese denominador común ningún escritor de los más leídos influyentes en ese tiempo hubiera imaginado que la política y la literatura podían ser enteramente disociadas y vistas como enemigas irreconciliables todo lo contrario yo recuerdo la impresión que me hizo leer en un libro de Jean Paul Sartre que fue uno de mis mentores intelectuales durante mi juventud ese prólogo esa presentación que escribió Sartre para el primer número de la revista que dirigió a partir de la posguerra en 1945 los tiempos modernos letán moderno es un texto que a mí me sobrecogió y me inundó de entusiasmo que es lo que decía ese texto del que yo llegué a saber párrafos de memoria decía las palabras son actos a través de la escritura uno participa en la vida escribir no es un ejercicio gratuito no es una gimnasia intelectual no es una acción que desencadena efectos históricos que tiene reverberaciones sobre todas las manifestaciones de la vida y por lo tanto es una actividad profunda esencialmente social y ya que es así nosotros tenemos la obligación a la hora que nos sentamos frente a la página en blanco y tomamos una pluma de ser responsables de saber que aquel acto que iniciamos carabatear unas líneas desarrollar un pensamiento va a tener unas consecuencias y que esas consecuencias van a recaer sobre nosotros desde el punto de vista moral y desde el punto de vista social y ya que es así pues nosotros tenemos la obligación de comprometernos esa era una palabra clave de la de la época cuando yo comencé a escribir mis primeros textos que quería decir comprometerse comprometernos como escritores quería decir asumir ante todo esa convicción de que escribiendo no sólo materializábamos una vocación algo a través de lo cual realizábamos nuestros más íntimos anhelos materializábamos una predisposición anímica espiritual que estaba en nosotros sino que a través de ella también ejercitábamos nuestras obligaciones de ciudadanos y de alguna manera participábamos en esa empresa maravillosa y exaltante de resolver los problemas de mejorar el mundo esas ideas vistas desde la actualidad parecen muy remotas prehistóricas y sin embargo ese era el aire intelectual de la época lo que unía a escritores de muy distintas culturas de muy distintos países e incluso como dije de posiciones políticas políticas así comencé a escribir no me sentía un político pero hubiera sido para mí imposible concebir una literatura que estuviera totalmente de espaldas a la política política yo creo que estas ideas de los grandes escritores de los existencialistas tuvieron una vigencia muy fuerte en América Latina por razones precisamente de orden político nosotros vivíamos en una época que no ha desaparecido del todo pero sí afortunadamente en parte de problemas políticos atroces es decir de dictaduras había sobre todo dictaduras militares de distinto signo en todo el continente las democracias eran muy escasas y muy frágiles y todas ellas parecían estar en una cuerda floja al borde del abismo siempre a punto de desplomarse con un golpe militar las sociedades latinoamericanas estaban corroídas por la injusticia había tremendas desigualdades desequilibrios sociales la explotación era visible de una insolencia a veces sublevante los contrastes entre riqueza y pobreza entre cultura e ignorancia entre modernidad y atraso nos saltaban a la vista hacia donde volviéramos la cabeza el ideal de una sociedad justa de una sociedad con oportunidades para todos de una libertad a la que tuvieran realmente acceso todos los ciudadanos de un país latinoamericano parecía algo tan remoto tan inalcanzable y entonces que alguien nos dijera que a través de esa vocación que era la nuestra la de escribir poemas la de escribir novelas obras de teatro o ensayos literarios podíamos combatir esa realidad que nos entristecía o indignaba resultaba por supuesto algo muy persuasivo y no solo persuasivo algo que nos justificaba en nuestra vocación algo que nos decía que contrariamente a lo que en el pasado o incluso en el presente muchas personas creían la literatura no era un lujo no era algo que se podían permitir solamente esas sociedades que habían alcanzado ya un nivel de desarrollo y de cultura en las que ciertos ambientes podían como quien se dedica a un deporte exquisito y raro hacer literatura no esas voces nos decían por el contrario la literatura es un instrumento formidable de transformación de resistencia a la a la injusticia de lucha contra la explotación contra la adversidad a través de la literatura uno puede abrir la conciencia de sus contemporáneos hacerles ver aquello que precisamente porque viven en sociedades tan profundamente injustas y manipuladas por poderes corrompidos y dictatoriales no pueden ver esos mecanismos que están detrás de la injusticia de la explotación de la violencia convertida en poder eran ideas ingenuas como se vio después no es verdad que una novela y un poema tan generosamente motivado en este designio de tipo social y ético pueda cambiar una realidad histórica o una realidad política lo comprobó el propio Sartre que fue uno de los grandes teóricos de la literatura del compromiso él escribió prácticamente toda su obra guiado por estas convicciones y pese a la gigantesca influencia que él tuvo y que tuvieron quienes pensaban como él la realidad política en Francia en Europa en el mundo no evolucionó en la dirección que ellos esperaban por el contrario en muchos casos evolucionó en la contraria en el caso de Sartre pues esa revolución socialista a la que él se adhirió y por la que él combatió con cierta independencia con cierta heterodoxia no sólo no ocurrió sino que lo que vino en cambio fue más bien un movimiento hacia el orden para no hablar usando esa fórmula tan consabida hacia la reacción la quinta república de gol tan inmensamente popular entre los franceses que inauguró toda una nueva época en la historia de Francia pues estaba exactamente en las antípodas de lo que Sartre y gentes afines a él esperaban y eso fue afectando tremendamente la labor propiamente creativa de Sartre dejó sin terminar su ciclo novelesco de los caminos de la libertad y en un momento dado dejó de hacer literatura de creación para escribir solamente ensayos y llegó en un momento de su vida incluso a descreer de todo aquello que había creído en su juventud y que nos había hecho creer a nosotros sus discípulos y sus lectores por todo el mundo yo recuerdo muy bien que mi decepción de Sartre comenzó un día de mediados de los años 60 en que leí una entrevista que le hizo a él en Le Monde en París una periodista literaria Matlaine Chapsal y era una entrevista justamente sobre eso sobre el compromiso sobre la literatura y la política y de pronto ahí las respuestas de Sartre se traslucía una inmensa decepción con la literatura no con la política y decía algo que a mí me afectó como una agresión personal decía yo entiendo que un escritor africano renuncia a hacer literatura para luchar de una manera más efectiva por una revolución por un cambio social que permita algún día a su país darse lujo de tener una literatura y frente a los problemas sociales decía la literatura no tiene poder nefepalepua decía no tiene peso suficiente como para contrarrestarla y se ponía como ejemplo a sí mismo decía la náusea frente a un niño que se muere de hambre nefepalepua no tiene peso alguno no sirve para nada bueno yo recuerdo haber sentido realmente como un acto de traición hacia quien como yo y como estoy seguro miles de jóvenes en el mundo entero le habíamos creído y habíamos escrito con esa buena conciencia diríamos que él nos dio haciéndonos creer que escribiendo también luchábamos por la justicia también actuábamos para reformar la historia en la buena dirección he citado el caso de Sartre y estos dos extremos de la actitud de Sartre frente a la literatura y la política porque creo que la relación entre la literatura y la política debería situarse en un punto intermedio entre esos dos extremos entre quienes creen que la literatura puede ser un arma un instrumento de acción política y social y de quienes creen que por el contrario la literatura y la política son cosas esencialmente distintas y que tratar de acercarlas y fundirlas de alguna manera destruye la literatura y no tiene la menor consecuencia política creer que la literatura no tiene nada que ver con la política y que si se acerca a ella de alguna manera se degrada es creer que la literatura es un juego una distracción un entretenimiento eso no tiene por qué ser ofensivo para la literatura que hacen muchos escritores que juegan que se divierten y que pretenden entretener a los demás a veces eso se puede hacer con inmenso talento con brillo con originalidad y eso desde luego es perfectamente legítimo y respetable pero yo tengo el convencimiento de que si la literatura solo es eso y solo se propone eso está perdida está condenada a empobrecerse e incluso a desaparecer no creo que proponiéndose solo entretener la literatura la literatura pueda sobrevivir en una sociedad en la que hay tantas maneras de entretener divertir distraer apartar a la gente de lo que es la rutina cotidiana hay entretenimientos que son mucho más espectaculares y menos exigentes que la literatura aquel que proporciona los grandes medios de comunicación por ejemplo el cine es un arte entretenido por definición la televisión no se diga y además películas programas de televisión hoy día ya además las nuevas técnicas de la audiovisuales despliegan ante el público unas posibilidades de entretenimiento a través de la imagen casi infinitas y esas formas tienen además la ventaja para el espectador promedio de la mínima exigencia intelectual que las acompaña el 99.9% de las películas o los programas de televisión solo exigen de nosotros la pasividad vienen a nosotros nos bañan nos embriagan nos llevan por un mundo generalmente ligero superficial y a veces efectivamente inmensamente entretenido yo no creo que la literatura pueda realmente competir con esos otros géneros si se propone solo entretener la literatura exige un esfuerzo exige un esfuerzo de descodificación de las palabras aún la literatura más primitiva más primaria más elemental exige ese mínimo esfuerzo intelectual que los grandes medios masivos audiovisuales no exigen del espectador entonces esa competencia es una competencia me parece mortal para la literatura de otro lado la literatura solo entretiene en algunos casos si pero hay muchos casos en que no hay muchos casos en que evidentemente no se puede decir que la literatura sea solo un entretenimiento aquellas obras literarias que exigen de nosotros un inmenso esfuerzo y que sin embargo estamos dispuestos a hacer porque leyéndolas tenemos la sensación de que nos acercamos a algo desconocido a una dimensión de la experiencia humana que hasta ese momento apenas adivinábamos y que allí gracias a esa obra literaria se nos presenta como una realidad que podemos abarcar y comprender cuando uno lee a Tolstoy por ejemplo lo cito porque es uno de los autores que a mi más me ha importado que he leído con más devoción y creo que también desde el punto de vista de mi trabajo de escritor con más provecho cuando uno lee a Tolstoy y por ejemplo se sumerge en ese universo que es la guerra y la paz y entra y participa con los personajes de la novela en lo que fueron las guerras napoleónicas el avance de los ejércitos de Napoleón por las estepas rusas y lo que esto significó en Rusia y la manera como ese pueblo resistió y como estos grandes episodios épicos repercutieron en la vida de las personas de los individuos de todos de los grandes de los poderosos y también de los anónimos de los siervos de los campesinos y a través de estas experiencias tan ajenas geográficas temporalmente para un lector de nuestros días empezamos de pronto a aprender muchas cosas sobre nosotros mismos y sobre nuestro derredor y empezamos a descubrir lo que son esas complejas estructuras de relación entre el poder político y la ciudadanía y el poder político y el poder militar y la función que juega en esa sociedad el pensamiento las ideas como ese mundo abstracto invisible inmaterial está sin embargo impregnando todo aquello que ocurre y como en función de eso ciertos valores aparecen como tan convincentes tan necesarios y otros por el contrario como mero embelecos como fraudes como podemos cuando terminamos esa experiencia decir la literatura es solo entretenimiento la literatura es solo un juego del espíritu un malabarismo un espectáculo no es evidente que nosotros la experiencia de leer la guerra y la paz o las novelas como equivalentes algo ha cambiado en nosotros no solamente como lectores sino como seres humanos como ciudadanos algo que no sabíamos ha llegado hasta nosotros con esa experiencia de lectores y si ha sido así si esa experiencia de alguna manera ha enriquecido nuestra sensibilidad nuestra conciencia nos ha hecho más capaces por lo menos de comprender aquello que ocurre en torno en el mundo social del que formamos parte entonces esa literatura pues es algo más que entretenimiento es una literatura que de alguna manera a través de esas conductas que son las de lectores afectados por esa experiencia se convierte en una forma de acción sin embargo esto que para mí es una realidad indiscutible es también una realidad inverificable no hay manera de demostrarlo no existe una sola prueba concreta de que una gran obra literaria ha provocado una secuencia de acciones en lo que llamaríamos de una manera un poco grandilocuente el camino de la justicia del bien palabras que bueno con mucha razón por lo mal usadas que han sido muchas veces pone la carne de gallina sin embargo hay una realidad el mundo está mal hecho hay mucho sufrimiento hay mucho dolor hay mucha injusticia en nuestro derredor y toda persona sanamente inclinada quiere siente que aquello debería cambiar es indudable que una buena obra literaria entre otras cosas además de hacernos gustar el placer por ejemplo de lo que es un lenguaje bien manejado capaz de despertar en nosotros unas resonancias emotivas de alertar nuestra inteligencia de enriquecer nuestro conocimiento algún efecto tienen que tener en esa realidad tan dolorosa tan lastimada que es la realidad social prácticamente en todas las sociedades aunque desde luego en algunas muchísimo más que en otras yo estoy seguro que sí yo estoy seguro que efectivamente es así que esa literatura que es grande lo es grande no solo por razones estrictamente literarias sino porque en ella el talento el dominio del lenguaje la sabiduría en el uso de las de las formas sirve para que en nosotros se produzcan unos cambios ya no solo como individuos amantes de la de la belleza literaria sino como ciudadanos como miembros de un conglomerado social creo que el efecto político que se puede llamar político de la literatura más visible es el de despertar en nosotros una sensación respecto a las deficiencias del mundo que nos rodea para satisfacer nuestras expectativas nuestras ambiciones nuestros deseos y que eso es político esa es una manera de formar ciudadanos alertas y críticos sobre lo que ocurre en derredor todo poder también el poder democrático pero sobre todo y fundamentalmente el poder autoritario el poder totalitario aquel poder que quiere controlar el movimiento de la sociedad la vida entera de un país de una nación quiere siempre convencernos de que la vida está bien hecha de que la la realidad que ese poder maneja organiza encamina está va en la buena dirección y que vivimos en el mejor de los mundos eso es natural esa es la justificación natural de todo poder en el caso de la sociedad democrática aquella digamos pretensión es constantemente fiscalizada por una prensa crítica por unas fuerzas políticas de oposición y por una información que se despliegue y le permite al ciudadano al individuo pues comprobar hasta qué punto es cierto y hasta qué punto es falso aquello de que vivimos bien y vamos para mejor pero en las dictaduras en las sociedades autoritarias aquella convicción se impone no es verdad a través de una manipulación de la información y el ejercicio de la censura y distintas formas de de coerción bueno pues mientras exista una buena literatura en una sociedad yo creo que no hay poder que pueda convencer a ese público de lectores de que la vida está bien hecha y de que vamos para mejor creo que la literatura es el mejor antídoto que ha creado la civilización frente al conformismo que revela aquella convicción la literatura nos demuestra que la vida está mal hecha que no es verdad que vayamos para mejor incluso aquellas sociedades donde las cosas van mucho mejor que en otras y como nos lo demuestra nos lo demuestra no con argumentos políticos en eso si se equivocaron los escritores que pensaron obtener finalidades políticas escribiendo poemas o novelas políticamente no nos demuestra que el mundo está mal hecho exponiéndolos a la experiencia de mundos que si están muy bien hechos a mundos donde a diferencia del mundo en el que vivimos todo es bello incluso aquello que es feo y es horrible y es atroz y nos lo demuestra también mostrándonos unos mundos donde a diferencia del mundo real los actos aparecen explicados por las motivaciones por las raíces intelectuales sentimentales que están detrás de las conductas de los ciudadanos dándonos de este modo una visión tan coherente tan totalizadora de la vida que no podemos llegar a tener jamás cuando nosotros somos parte de esa vida que está continuamente haciéndose deshaciéndose rehaciéndose y que nos y que nos priva por supuesto de toda perspectiva para juzgarla cabalmente el mundo de la literatura el mundo del arte es el mundo de la perfección es el mundo donde la belleza que es lo que en última instancia le da su independencia su verdad su autenticidad nos enfrenta a lo acabado a lo absolutamente abarcable con el conocimiento con la conciencia y además con una visión esférica que jamás llegamos a tener entonces cuando nosotros regresamos de una gran novela de ese mundo de ilusión de ese espejismo deslumbrante que es el de una ficción lograda que se nos impone como una verdad irresistible a este mundo nuestro ¿cuál es la la reacción natural? el cotejo es inevitable y la conclusión de ese cotejo es el de que pequeño es este mundo comparado con ese mundo tan grande tan rico del que acabamos de salir y que feo y mediocre y sórdido es este mundo comparado con ese mundo donde todo parecía tan bello incluso los peores aspectos de la condición humana las manifestaciones más sombrías tétricas crueles de lo que es el hombre tenía un encanto que el escritor que el creador había conseguido impregnarle que a nosotros nos lo hacía aceptable e incluso emocionante y por lo tanto bello yo creo que un ciudadano soliviantado por el contacto de la ficción de la ficción lograda de la ficción que se vive como una experiencia auténticamente compartida es inevitablemente un ciudadano crítico frente a la realidad y por lo tanto un ciudadano diríamos utilizando una fórmula hoy día tan en boga políticamente incorrecto un ciudadano al que es mucho más difícil hacerle pasar gato por liebre que está en un estado de perpetua desconfianza frente a lo que ve porque está inconscientemente cotejando aquello que ve con aquello que ha leído con aquello que ha pasado a formar parte de su experiencia vital y que expuesto a esa riqueza a esa diversidad que es el mundo de la de la ficción difícilmente se contentará ya como alguien resignado y fatalista a ese mundo en el que vive estará en perpetua exigencia de algo distinto de algo mejor bueno a diferencia de lo que escritores como Sartre llegaron a a creer que la literatura podía provocar cambios políticos más o menos inmediatos y más o menos planificados durante el ejercicio de la creación yo creo que la literatura la buena literatura aquella que se incorpora a la experiencia como una experiencia más y por lo tanto tiene efectos en la vida inevitablemente produce efectos políticos con presidencia absoluta de las intenciones del escritor un escritor por eso puede ser un reaccionario como lo era Balzac por ejemplo y su obra aparecernos hoy en día como un modelo realmente ejemplar privilegiado de literatura progresista de literatura revolucionaria nadie nadie describió con un ojo tan profundamente crítico la realidad social económica política cultural desde luego literaria de su tiempo como Balzac alguien que jamás pretendió hacerlo para él escribir de ninguna manera era dar una batalla política en nombre del progreso de la justicia del cambio social él no quería el cambio social era más bien un reaccionario él estaba muy identificado con las estructuras existentes de la sociedad pero era un gran creador y era un gran novelista y la novela es un género que está envenenado de humanidad por eso la novela diferencia de lo que ocurre con la poesía por ejemplo que de pronto parece alejarse del humano y volar apartarse hacia unas esferas que ya no parecen humanas sino de pura espiritualidad por ejemplo de exaltación de lo divino de acercamiento del humano a lo divino al extremo que lo humano en lo que tiene de carnal de social de político parece desaparecer es la impresión que tenemos cuando nosotros leemos por ejemplo a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa a las prosas de Santa Teresa aquello ya nos deslumbra es bellísimo nos toca unas fibras íntimas pero aquello ya no parece la vida esta vida de la tierra de ese entramado de ese entrevero social que es la vida de uno formando parte de un conglomerado sino una fuga hacia una trascendencia donde no todos los seres humanos podemos llegar en la novela eso es imposible porque la novela no tiene que ver jamás con un solo individuo con el perfecto con el santo con el espiritual con el místico la novela tiene que ver con un hombre con una mujer entre otros hombres y entre otras mujeres la ficción que crea la novela es una ficción que tiene que ver con lo social que tiene que ver con la colectividad que tiene que ver no con el individuo sino con la ciudad y por eso la novela es un género esencialmente imperfecto en ese sentido es el más humano de los géneros porque incluso da cuenta de la imperfección humana en su propia esencia por eso los escritores absolutamente perfeccionistas alérgicos en su arte a la imperfección humana detestan la novela la ven con desprecio como algo intruso en el mundo de las artes en el mundo de la pura perfección por ejemplo Borges uno de los más altos escritores acaso el más alto que haya dado nuestra lengua en nuestro tiempo siempre tuvo un invencible desdén hacia ese género que le parecía por lo largo que era un desvarío empobrecedor Borges era un escritor perfecto y sus textos son perfectos y sus cuentos son como son los mejores poemas textos absolutamente perfectos de principio a fin una novela no puede ser jamás eso no puede ser jamás escrita como escribía Borges sus cuentos porque una novela tiene que simular la vida tiene que fingir la vida de esas colectividades en las que rasgo característico y esencial es la imperfección y si la imperfección no está presente en una novela como un ingrediente de la vida aquella ilusión aquel espejismo no surge y surge más bien en el lector esa sensación de rechazo que es la incredulidad aunque no sepa explicárselo aquello no lo convence no lo arrebata no se lo lo traga en el mundo de la ficción lo mantiene a una cierta distancia y cuando eso ocurre una novela está muerta es una mala novela bueno la imperfección humana llega en la novela inevitablemente porque la novela como dije está envenenada de humanidad tiene que darnos la ilusión de la vida y por eso las grandes novelas no se ocupan jamás de un aspecto de un solo aspecto de la realidad humana de la condición humana no las grandes novelas parecen ocuparse de todo aquello que forma la condición humana aunque no sea así pero aquellas que consiguen darnos esa ilusión de ser verdaderos universos en síntesis de la condición humana de la experiencia humana son las novelas que nos parecen las mejores las cumbres del género un Quijote por ejemplo o un Joyce o un Proust todos los grandes un Faulkner todos los grandes novelistas parecen haber conseguido ese imposible resumir en una historia en un número pues relativo de capítulos y de páginas ese vértigo infinito que es la experiencia humana y ahí aparece el individuo sí pero también aparece ese contexto en el cual el individuo nace crece se desarrolla y muere que es la sociedad y aparecen aquellas actividades que nosotros por experiencia sentimos inseparables del humano a través de las cuales la humanidad se realiza como es por ejemplo el amor una novela en la que el amor no comparece ni directa ni indirectamente es una novela que peca de falta de humanidad y si peca de falta de humanidad lo natural es que el lector la castigue con la incredulidad el amor tiene que estar allí tiene que aparecer tiene que asomar incluso si es una ausencia tiene que sentirse como una ausencia como un vacío en la vida de los personajes o del mundo que esa novela intenta crear y tiene que aparecer por lo tanto la política es inevitable que la política aparezca ¿por qué? porque la política es inseparable de la vida de una colectividad la política en el sentido por supuesto más ancho de la palabra esa colectividad tiene problemas esa colectividad tiene un orden esa colectividad tiene autoridades esa actividad se mueve marcha en la historia en una o en otra dirección eso es la política y una novela no puede dejar de dar cuenta de ella incluso si quien la escribe y quien la inventa detesta y desprecia la política un caso extraordinario a ese respecto es Flaubert probablemente ningún escritor del siglo XIX odió tanto la política y los políticos como Flaubert en su correspondencia cada vez que aparece la política el lenguaje se llena de improperios y de un disgusto de un disgusto que parece visceral hacia una actividad que Flaubert consideraba grotesca una mojiganga una representación absolutamente falaz en la que no había nunca verdades y por supuesto reñida con la belleza y sin embargo a la hora de escribir Flaubert tenía como Balzac esa intuición extraordinaria de lo que es el fenómeno humano que todo lo importante en él comparecía y de alguna manera protagonizaba también sus escritos y por eso las novelas de Flaubert como las de Balzac pueden tener una lectura política no exclusivamente política pero también una lectura política allí vemos unas sociedades unas sociedades donde hay pasiones donde hay amor donde hay objetivos estéticos donde hay dramas que tienen que ver con la familia con las parejas pero aparece siempre inevitablemente ese contexto social donde todo aquello ocurre y que de alguna manera gravita y afecta lo que ocurre el drama de Madame Bovary sería un drama imposible incomprensible sin ese contexto social ese pequeño pueblo normando del que esta mujercita inquieta y soñadora quiere salir quiere escapar como de una cárcel que la oprime que la aplasta que frustra todos sus anhelos y ambiciones y la sanción social que cae sobre Madame Bovary por querer vivir esa vida exaltante apasionada de grandes gestos de las novelitas románticas que ella lee viene de que viene de unos prejuicios de unos prejuicios profundamente enraizados en ese mundillo del pueblito donde Messievo Bovary ejerce oficial de sanidad entonces a través de ese drama nosotros no solo nos enfrentamos a un caso aislado y distinto sino nos enfrentamos también a un contexto que son unas instituciones que son unas estructuras sociales determinadas y a unas mentalidades y a unas costumbres que reflejan ese conglomerado social lo mismo ocurre en la educación sentimental una novela que Flaubert jamás escribió pensando que luego sería uno de los retratos más animados inteligentes perceptivos del momento histórico en que esa novela fue escrita pero sin embargo resultó así de esa intuición de novelista que había en él y que le hizo sentir que la historia de los amores imposibles de Frédéric Moró solo tendrían sentido y serían verosímiles aceptables para el lector si el contexto social en el que tuvieron lugar aparecía y entonces con esa propensión realista que era la suya al describir con tanta prolijidad y verdad ese contexto social terminó dándonos una historia que no era solamente la historia de los amores imposibles de Frédéric Moró sino también la historia de su tiempo la historia de una sociedad que comenzaba a cambiar profundamente donde surgían los grandes empresarios los tiburones de la industria y lo que significaba eso como transformación de una sociedad rural en una sociedad urbana de una sociedad fundamentalmente agraria y campesina en una sociedad fundamentalmente urbana e industrial Flaubert se quedaría absolutamente aterrado avergonzado de saber que su novela puede ser leída también como eso él lo que quería era contar una historia que pareciera verdadera que persuadiese al lector de su autenticidad y sin embargo al hacerlo nos dio una visión profundamente crítica de toda esa compleja realidad histórica social cultural de valores de prejuicios de costumbres que aparece en la educación sentimental yo creo que esto ocurre siempre en toda novela que se pretenda no hacer la revolución ni cambiar la vida sino ser una novela ambiciosa es decir una novela que refleje la vida no solo en su cualidad sino también en su cantidad la cantidad el número pero es un ingrediente también esencial de la novela y creo que es el único de los géneros donde eso ocurre un poema de pocos de pocos versos puede parecernos si tiene la perfección de un poema de Góngora o de un poema de Quevedo el universo resumido todo está allí en una novela no ocurre así una novela de pocas páginas no es una novela una novela breve puede ser una extraordinaria novela pero una novela que además de extraordinaria es grande siempre nos parecerá más extraordinaria que una novela breve ¿por qué? porque en la novela la cantidad el número es un ingrediente de la calidad y es el único género donde esto ocurre y esto ocurre así porque la novela es historia es tiempo discurriendo un tiempo en el que ese conglomerado que forma parte esencial de la novela se mueve avanza cambia y nos llega a dar esa impresión de vida haciéndose de realidad en movimiento que nos dan las grandes novelas y eso nos permite por ejemplo ver en obras como la de un Faulkner que era un hombre que también personalmente detestaba la política quizá tenía el mismo desprecio que tenía por ella un Flaubert a un escritor que entre todas las muchas cosas que fue como escritor fue también un escritor político es imposible cuando uno lee a Faulkner eliminar todo tipo de consideración política los prejuicios raciales por ejemplo que aparecen descritos de esa manera tan absolutamente convincente conmovedora trágica ¿qué cosas son si no política? ¿qué cosas hacen si no mostrarnos los extremos de degradación de envilecimiento de violencia y de injusticia que puede llegar a una sociedad impregnada de prejuicios raciales sociales esa relación siempre tan rica tan misteriosa en las obras de un Faulkner entre el presente y el pasado la manera como ese pasado de guerras de resistencia a los cambios de religiones que se disputan las almas de una comunidad está todavía viva en el presente operando a través de las familias de los individuos en la realidad actual constituyendo en muchos casos un obstáculo insalvable para el progreso para la modernización y también la realidad de que muchas veces esas actitudes tan profundamente conservadoras marcadas por el atavismo no son solo ruines y viles y ciegas frente a la modernidad y al cambio sino que conllevan en ellas a sí mismo algo de grandeza cierta interpretación de los valores hay en esos personajes aristócratas de Faulkner muchas veces algo que a nosotros nos conmueve y nos da una cierta nostalgia a esos caballeros en los que decir y hacer eran inconfundibles algo que en la realidad contemporánea moderna es excepcional e incluso parece ingenuo y tonto toda esa complejísima visión de lo bueno de lo malo del pasado del presente de la función de la historia de ayer en la historia que se está haciendo y la manera como eso moldea psicologías idiosincrasias personalidades eso es política eso también es política eso entre las muchas cosas que es no puede no ser política y eso comparece en Faulkner que no era un político que despreciaba la política porque era un gran novelista y porque sentía aunque no se lo planteara intelectual y teóricamente que un género enfermo de humanidad como la novela tenía que dar cuenta inevitablemente de todas las fases de todos los sesgos del fenómeno humano y que dentro de ellos la política era un ingrediente esencial sí la literatura y la política están muy distantes una de otra por muchos motivos pero si la literatura se aparta enteramente de la política y la literatura purga de sus páginas sobre todo me refiero a la novela ese aspecto de la condición humana que es la política que tiene que ver con la relación del individuo con su ciudad con los otros que comparten con él las grandezas y las miserias de su sociedad la literatura la literatura se mutila la novela de alguna manera aparece incompleta dando cuenta de una manera excesivamente parcial y caricatural de lo que es la experiencia humana por eso yo creo que los novelistas no deberían negarse no debían rechazar como algo indigno innoble y vulgar una problemática que si puede serlo y que normalmente suele serlo la acción política la vida política y puede la política vacunarse totalmente contra la literatura en mi efímera experiencia de político profesional muchas veces fui acusado como una forma de descrédito político de ser un literato como se puede confiar a un literato el gobierno de la ciudad que irresponsabilidad es esa cuáles son las credenciales de un literato un hombre que sueña que fantasea que miente es decir que se aparta totalmente de la realidad se le puede confiar el gobierno de la ciudad tal vez no tal vez no deba aunque hay algunas excepciones pues que de alguna manera a los escritores que hemos tratado de hacer política nos levantan un poco la moral pero es verdad que muchas veces el paso de los escritores por la política ha sido desastroso y ha tenido consecuencias más negativas que positivas sin embargo yo creo que la política totalmente vacunada contra la literatura o contra lo que representa la literatura es una política que irremediablemente desembocará en un puro pragmatismo una actividad de la que desaparecerá toda forma de ideal una política sin literatura para decirlo así grosso modo es una política en la que el lenguaje se va convirtiendo en una secuencia interminable de estereotipos y clichés efectivamente así ocurre muchas veces basta que un político abra la boca y comience a emitir palabras para que sepamos que es político para que sepamos que aquello que dice ya no lo representa él que es una especie de logomaquia que habla a través de él como habla a través de otros que hacen política y eso ocurre en México en el Perú en Francia en Inglaterra con pequeñas variantes la política parece inevitablemente producir eso que no es un lenguaje vivo sino un lenguaje muerto es decir un lenguaje de estereotipos y clichés ahora bien si la política es solo eso se va a producir inevitablemente un desfase un abismo muy grande entre los políticos entre quienes hacen política y el resto de los ciudadanos que no van a tratar de entender algo que no merece ser entendido que van a escuchar el lenguaje de la política como un mero ruido como una mera música ya cansada repetitiva y eso es gravísimo puede ser gravísimo para el funcionamiento de las instituciones que están gravitando en la en la esfera política es importante que cuando los políticos hablan los políticos aquellos que nos gobiernan aquellos que tienen la tremenda responsabilidad de encarar y resolver los problemas que padecemos hablen un lenguaje en el que podamos realmente entenderlos y saber lo que quieren decir y en función de eso nos permitan juzgarlos y nos permitan aplaudirlos elegirlos reelegirlos o sancionarlos y devolverlos a su casa pero cuando la política se convierte en una mera representación desde el punto de vista del lenguaje de estereotipos y de clichés una de las esencias mismas de lo que es la vida democrática desaparece y para que el lenguaje de la política sea vivo y sea auténtico y exprese realmente ideas y se establezca una comunicación dinámica y creativa entre la vida política y la experiencia común de los ciudadanos hace falta la literatura hace falta saber hablar y para saber hablar no existe no hay otra maestra que la literatura lo que enseña a dominar el lenguaje que uno tiene es la buena literatura y nada más que la buena literatura no puede aprenderse de memoria un libro de gramática y estudiar muy seriamente la gramática y si no lee y si no lee buena literatura jamás va a saber expresarse con corrección jamás va a ser capaz de matizar de enriquecer su pensamiento su comunicación con los demás porque eso solo lo da el dominio de un lenguaje el saber aprovechar las infinitas oportunidades riquezas y matices de que consta un lenguaje y eso solo se aprende por contaminación por impregnación a través de la literatura de tal manera que habría que convencer a los políticos de que leer buena literatura no es perder el tiempo que leer buena literatura no es un entretenimiento prescindible que es o que debería ser un ingrediente esencial de la formación de un buen político e incluso de que no se puede ser un buen político si uno no sabe hablar pero no a través de estereotipos como habla un loro sino a través de un lenguaje que realmente comunique un pensamiento y que además lo matice y lo enriquezca con un dominio justamente de las palabras que solo permite la literatura hay mucha gente que piensa que leer literatura es perder el tiempo yo di una conferencia hace ya algunos meses sobre la necesidad de leer literatura por gentes que no son literatas y yo comenzaba contando esta anécdota cada vez que yo firmo libros en alguna feria de libro siempre aparecen varios señores que se me acercan a pedirme una firma con un libro mío y que me dicen lo siguiente usted sería tan amable de firmarme esta novela para mi mujer o para mi hijita ellas les encanta leer en la vida realmente no saben son admiradoras de usted entonces yo siempre les pregunto pero usted no usted no lee usted no bueno me dice yo no tengo tiempo yo soy un hombre muy ocupado yo realmente que es lo que me está diciendo con esto muy sana muy ingenua muy francamente oiga yo soy un hombre que se dedica a cosas serias yo no mi mujer está bien mi mujer mi hijita pueden perder el tiempo digamos leyendo poemas leyendo novelas románticas pero bueno tiene que haber una distribución del trabajo en la familia eso es eso desde luego es una bueno por una parte es una realidad las mujeres leen más que los hombres las mujeres se dedican mucho más a actividades artísticas y humanistas en nuestro tiempo que los hombres por eso la cultura va tomando cada vez más un sesgo femenino pero esa actitud que revela una realidad es una actitud profundamente empobrecedora para quienes actúan creyendo así creyendo que la literatura es un lujo un entretenimiento y nada más que eso de tal manera que para terminar veo con espanto que me he excedido del tiempo prudencial que debería tener esta conferencia aunque en el dominio de la literatura nunca se debe llegar a conclusiones definitivas así no siempre provisionales yo me atrevería a hacer esta conclusión la literatura no debe ser política en todo caso no debe ser solo política aunque es imposible para una buena literatura no ser también y subrayo el también y lo pongo en mayúsculas política es decir dar cuenta de lo que es esa problemática social el debate sobre los problemas del común de los problemas compartidos y su solución y al mismo tiempo aunque la política no puede ser solo literatura aunque en muchos casos llegue a serlo yo acabo de escribir una novela inspirada en los 31 años de la era de Trujillo y aunque parezca mentira y aunque parezca increíble en una buena parte de esos años la vida política llegó a ser con Trujillo literatura solo literatura y decir pura ficción la vida política reflejaba una ceremonia unos rituales que no tenían nada que ver con la realidad que eran puro espejismo y que sin embargo la fuerza arrolladora de la dictadura imponía sobre la realidad no, desde luego la política no puede llegar a ser solo eso sin consecuencias trágicas catastróficas sobre una sociedad pero la política debe estar de alguna manera enriquecida y debe aprovechar lo que hay en la literatura de aprovechable para ella en el dominio del lenguaje desde luego pero también en el dominio de la imaginación la literatura no puede ser solo pragmatismo porque si es solo pragmatismo se vuelve rutina y desaparece en ella los valores la generosidad y el idealismo y no hay manera mejor de despertar en un ser humano esa fuente de la generosidad que es el idealismo que la literatura la literatura nos obliga a soñar la literatura nos saca esa rutina que muchas veces anula embrutece en nosotros esa fuente de la generosidad que son los valores la solidaridad el idealismo el soñar en algo distinto y mejor y también el indignarnos frente a aquello que anda mal la literatura es una fuente maravillosa que despierta y atiza en nosotros esa fuente del idealismo que es la generosidad y la solidaridad de tal manera que es importante que la literatura y la política sin renunciar a lo que son con un conocimiento cabal de cuáles son los límites de ambas actividades se acercan y mantengan entre ellas una intensa dialéctica en el sentido más clásico de la palabra un intercambio muy dinámico y también crítico que las enriquezca ambas y que las defienda contra la contra la inhumanidad les agradezco mucho su atención y les pido disculpas por haberles tomado más tiempo del debido muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.